Hoy en Asonga Noticias avanzamos la propuesta de colaboración de la empresa Nexos Travel que desea colaborar con el gobierno ecuatorguineano en el sector turístico. El tema se abordó durante un encuentro del vicepresidente de la República con la directora de esta firma ecuatorguineana con sede en Nueva York. Estamos en colaboración también con la empresa Levanta Guinea Ecuatorial y es para atraer el turismo corporativo a Guinea Ecuatorial. Les informamos también del encuentro del ministro de Obras Públicas con los responsables de la firma China Dalyan quienes se encargarán de rehabilitar las diferentes viviendas sociales del país. Esta reunión es una reunión de coordinación y de seguimiento de cómo van los trabajos del piso piloto. En la última visita que hice en las obras, mandate a la empresa China Dalyan que debe de reclutar el personal nacional. En salud destacamos las consultas y operaciones gratuitas que en un grupo de médicos oftalmólogos procedentes de la Fundación Elena Baraker de España realizarán a personas con afecciones visuales en la ciudad de Bata. Ostalmólogos que van en muchos países para intervenir a personas que están con candidatas y que no tienen medio para poder beneficiarse de estas cirugías en diferentes hospitales que puedan existir. La empresa Cegesa ha constatado que varios individuos aún no identificados están robando cables de corriente y desguazando transformadores, lo que está causando graves daños a los trabajos que se están llevando a cabo bajo las instrucciones del gobierno. Hicimos ese trabajo hace ya semanas y como muchos podrán apreciar, se está consiguiendo recuperar muchos de los lugares donde teníamos problemas de iluminación. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este nuevo informativo en el que igualmente hablaremos de la sexta cumbre de la Organización Africana de Productores de Petróleo que se celebra en Sipopo. Buenas, Cristín. Hola, Marisol. En un momento les ofrecemos los detalles de estas noticias y el resto de la actualidad. Efectivamente. Por lo pronto, en Deportes Cachina, ¿qué podríamos adelantar en tu sección? Muy buenas noches, compañeros. Pues continúa la Liga Militar. Este lunes se han disputado varios partidos en la región continental, entre los que se destacan los choques entre las fuerzas navales y la brigada de bomberos o el de la banda musical contra la unidad mixta de Río Campo. Además de esta, compañeros, traemos otras noticias de actualidad. Gracias, Cachina, por este adelanto. Y sin más que enfatizar, iniciamos de esta manera el telediario de este martes. Cachina, 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 Cachina. Cachina, 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 Cachina. Comenzamos informándoles que este martes el presidente de la República, su Excelencia, Obiangueman Basogo, ha concedido audiencia a una delegación de consejeros del Senado de Río de Marruecos, encabezada por el presidente de dicha institución, Enamaratá. En la mañana de este martes 24 de septiembre, el jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencia Bianjiman Baswa, ha concedido audiencia al presidente de la Cámara de Consejeros del Senado del Reino de Marruecos, Enamayara. En presencia de la presidenta del Senado, Teresa Fua Sanguán, y algunos miembros del Ejecutivo de Malabo, Su Excelencia Bianjiman Baswa y Enamayara han intercambiado impresiones en el marco del reforzamiento de las excelentes relaciones de amistad y cooperación que siempre han existido entre las administraciones de Malabo y Rabat. En conversación con los medios de comunicación, el presidente de la Cámara de Consejeros del Senado de Marruecos ha manifestado que he tenido el honor de ser recibido por el presidente de la República de Guinea Ecuatorial con el que hemos discutido sobre las relaciones fraternales sobre los dos países y de las relaciones personales entre Su Majestad el Rey Mohamed VI y Su Excelencia Obiangiema Baswa. Las conversaciones han servido también para reforzar las relaciones entre los dos estados, tanto a nivel del gobierno como parlamentario. También hemos hablado de cómo podemos reforzar las relaciones desde el punto de vista en el sector económico, así como otros sectores sociales como la educación. La delegación que encabeza el presidente de la Cámara de Consejeros del Senado de Marruecos, Anand Mayara, se encuentra en el país para participar en los trabajos de la reunión de asociación de Senados, Sohara y Consejos Equivalentes de África y el Mundo Árabe, ASECA, que alberga la ciudad de la Unión Africana, Sipopo, en los próximos días. Muchas gracias. Su Excelencia Angemo Biangmange ha expresado su visión de convertir a Guinea Ecuatorial en la capital del turismo de la subregión africana. Para lograr este ambicioso objetivo del gobierno, que busca diversificar las fuentes de ingreso y generar empleo local, ha mantenido una reunión con Kelly Ayeka Babiko Mbazwa, directora de Nexos Travel, quien colabora con Levanta Guinea, una firma especializada en la organización de eventos turísticos. El encuentro ha tenido lugar en Nueva York este lunes, al margen de la 79 periodo ordinario de sesiones de las Naciones Unidas, y ha sido un espacio propicio para que la promotora ecuatorguineana exponga su plan de trabajo y busque captar inversores que impulsen el turismo en el país. Es un proyecto que tenemos en colaboración también con la empresa Levanta Guinea Ecuatorial y es para atraer el turismo corporativo a Guinea Ecuatorial, o sea, captar empresas para que se liven sus eventos, como por ejemplo Ungar, en Zipopo, en Chipoló, en el Parque Nacional, y cualquier tipo de lugar que tengamos. Durante el encuentro, Ngemo Biangmange ha felicitado a Ayeka Babiko por su iniciativa, alineada en una de las prioridades del gobierno de Malabo, ya que ha dicho, es un plan que se sumará al proyecto gubernamental de conectar Guinea Ecuatorial con el mundo. En sus conversaciones, el vicepresidente de la República también mencionó que el gobierno ecuatorguineano ha suscrito un acuerdo con el Ejecutivo chino para facilitar la entrada de 10.000 turistas al país cada año. No obstante, ha enfatizado en la necesidad de fortalecer las infraestructuras necesarias, como la creación de guías turísticas, hoteles, restaurantes, elementos claves para fomentar el turismo. Además, ha sugerido a Kelly Ayekaba que trabaje en colaboración con el Ministerio de Turismo a fin de canalizar el proyecto según las necesidades gubernamentales y potenciar así el desarrollo turístico en Guinea Ecuatorial. Por otra parte, el vicepresidente de la República, su excelencia Ngemo Biangmange, ha recibido a la directora ejecutiva del canal neoyorquino Gertzuno África, Arianna Verás. Durante este encuentro, le ha presentado dos propuestas claves. Por un lado, la realización de una entrevista exclusiva al político ecuatorguineano sobre la realidad del país y, por otro, el fomento de estrategias destinadas a impulsar aún más el turismo nacional. Estas iniciativas han sido bien acogidas, teniendo en cuenta que Guinea Ecuatorial ha trazado líneas maestras para abrirse aún más al mundo. África debe ser escuchada antes de ser criticada. Este contundente mensaje ha sido transmitido por la periodista Arianna Verás de la corporación Gertzuno África al gobierno de Guinea Ecuatorial, quien ha solicitado una entrevista con el vicepresidente de la República, su excelencia Ngemo Biangmange. Verás ha enfatizado la importancia de realizar esa entrevista en el país, argumentando que la mejor manera de hablar de un lugar es estar en el lugar para contrastar la negativa imagen que muchas veces se asocia a Guinea Ecuatorial en el ámbito internacional. Gertzuno África es un canal creado hace 12 años y liderado por africanos en Nueva York. Se rige como defensor de la lucha contra el apartheid cultural y mediático que sufre el continente. Su enfoque está en presentar al mundo la auténtica cultura, idiosincrasia y, sobre todo, las ricas experiencias que muchas veces quedan ocultas de la negativa perspectiva global sobre África. En este contexto, el vicepresidente de la República, Ngemo Biangmange, ha acogido con agrado la iniciativa de Verás, manifestando su disposición de colaborar para hacer la realidad. Según el político ecuatorguineano, esta colaboración no solo facilitará que se vea la realidad de Guinea Ecuatorial, sino que también se alinea perfectamente con el macroproyecto de diversificación económica que busca fomentar el turismo en el país. La solicitud de Verás resalta la necesidad de incorporar las voces africanas en los diálogos globales, promoviendo así una compresión más profunda y matizada del continente. A través de este acercamiento con el gobierno ecuatorguineano, espera contribuir a la construcción de puentes y a la promoción de una imagen positiva y diversa de África en el escenario mundial que los medios occidentales desean silenciar con una constante prensa negativa. Aquí en el país, aterizó este lunes en el aeropuerto de Malabo, en Amayara, presidente de la Cámara de Consejeros del Reino de Marruecos y de la ASECA. La presidenta del Senado, Teresa Efua Sangono, y otras personalidades de su institución le han tributado una calurosa bienvenida. La ASECA es una organización dedicada a fortalecer la cooperación parlamentaria entre África y el mundo árabe. Su misión incluye promover el intercambio de experiencias entre parlamentos, fortalecer la democracia a través del desarrollo de instituciones y procesos legislativos y apoyar el desarrollo sostenible. También impulsa la igualdad de género, fomentando la participación de las mujeres en la política, y en la toma de decisiones, además de facilitar el diálogo y la paz entre los países miembros. En primer lugar, es una visita que debe servir para instaurar las relaciones parlamentarias entre el Senado de Guinea Ecuatorial y la Cámara de Consejeros de Marruecos, y esperamos que redunde una colaboración permanente entre ambas instituciones, ya sea a través del intercambio de experiencias o de un posicionamiento común en las instancias regionales e internacionales. Es un nuevo paso para reforzar nuestras relaciones bilaterales, que han conocido un impulso muy importante a nivel económico, político y cultural, gracias a los lazos institucionales y fraternales que mantienen al rey Mohamed VI y Ubianguema Mbazogo y nuestros pueblos. Por otra parte, voy a presidir en Malabo la reunión anual de la ASECA, que constituye un ideal para el intercambio de ideas entre los Senados de África y el mundo árabe. Esta duodécima cumbre de la ASECA se centrará en el diálogo y la colaboración en temas de interés común entre los países miembros. A su llegada al país, el presidente de la Cámara de Consejeros del Reino de Marruecos y de ASECA, Enam Mayara, ha visitado la sede del Senado ecuatorguineano, donde ha abordado temas relacionados con el fortalecimiento de la cooperación en áreas como la economía, educación, cultura, defensa y aviación civil, entre otras. La presidenta del Senado inició el encuentro dando la bienvenida a los presentes, resaltando que era la primera visita de Mayara al país. Asimismo, destacó que esta visita presenta la continuidad en la consolidación de las relaciones entre los dos parlamentos. También transmitió los saludos fraternales a su majestad rey Mohamed VI de Marruecos en conmemoración de su reciente aniversario de coronación. Efua San Juan subrayó que los dos países comparten décadas de relaciones tradicionales, intercambiando valores y culturas tanto en el panorama nacional como internacional, particularmente en temas de paz, fraternidad y la defensa de los intereses del continente africano. Además, destacó el impulso y dinamismo que han tomado las relaciones entre los dos parlamentos, formalizadas a través de acuerdos mixtos que han reforzado los lazos entre Guinea Ecuatorial y Marruecos. Estas relaciones, favorecidas por el rey Mohamed VI y el presidente de la República, Obianguema Mbazogo, abarcan sectores claves como el comercio, la agricultura, defensa, entre otros. Por su parte, Enam Mayara señaló la importancia de estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación entre los dos países con el fin de mejorar todos los aspectos que contribuyan al crecimiento económico y sociocultural de ambas naciones. Esta visita oficial entra en el marco del fortalecimiento de las relaciones parlamentarias entre los dos países, así como las relaciones políticas. Estamos tratando de fortalecer las relaciones y los planes de vida legislativos, teniendo en cuenta las posibilidades de intercambio y experiencia de dos parlamentos. También somos conscientes de las cosas que nacen desde la última visita del honorable presidente del Senado del Reino de Marruecos y tratamos de incluirlos en todas las colaboraciones parlamentarias. También otras iniciativas como el fortalecimiento de relaciones económicas y culturales para que los dos parlamentos puedan reingresarse y establecerse en esta dinámica. El encuentro concluyó con un intercambio de presentes entre los dos presidentes. Mayara también firmó el libro de visitas de la Cámara Alta y el libro de condolencias por el fallecimiento de la senadora Jesúsa Obonengonanchano. Por su parte, la Cámara de los Diputados de Guinea Ecuatorial y la Cámara de Consejeros de Marruecos, equivalente al Senado, ha reforzado sus lazos de amistad y cooperación en el encuentro que los dirigentes de ambas instituciones mantuvieron este lunes en Málavo. El presidente de la Cámara de los Consejeros de Marruecos, Enam Mayara, quien encabeza una delegación que se encuentra de visita en Guinea Ecuatorial, ha sido recibido por el presidente de la Cámara de los Diputados, Salomón Gemogono. Según se ha sabido, la delegación marroquí llegó a Málavo para participar en la undécima reunión anual de la Asociación de Senados que acoge nuestro país del 26 al 27 de septiembre en Sipopo. Durante la audiencia, Enam Mayara manifestó que aprovecha su estancia en Guinea Ecuatorial para estrechar los lazos entre ambos parlamentos en el marco de las excelentes relaciones de amistad y cooperación que existen entre Málavo y Rabat. Asimismo, felicitó a Málavo por su reelección al frente del órgano legislativo. Por su parte, el presidente de la Cámara Baja agradeció al legislador marroquí por su visita a la sede parlamentaria y expresó su deseo de que el cónclave de los Senados sea un éxito y se cumplan los objetivos establecidos. La audiencia se ha desarrollado en presencia de la vicepresidenta primera, María Peláquia Besotomo, los dos secretarios de la mesa, así como el embajador de Marruecos en Guinea Ecuatorial. Al término del encuentro, el presidente de la Cámara de los Consejeros de Marruecos ha firmado en el libro de visitas del órgano legislativo. Proseguimos con la actualidad parlamentaria porque en la Cámara de los Diputados continúa el análisis del proyecto ley sobre el patrimonio del Estado. La sesión ha sido moderada por el presidente de la institución, Salomón Guemobono. La comisión ha examinado y adoptaron los artículos que regulan la utilización de los bienes y derechos de dominio público, su uso general para servicios públicos, además de las autorizaciones y confesiones de maniales, entre otros. De acuerdo con el proyector ley, no se podrá apropiarse de los bienes de dominio público sin previa autorización de la autoridad competente, encargada también de la defensa y vigilancia del cumplimiento de los requisitos para ocupar dichos bienes. El uso privativo permitirá la ocupación de una parte del dominio público, limitando su utilización por terceros. La ocupación de espacios administrativos del patrimonio del Estado por terceros podrá admitirse de manera excepcional cuando sea para prestar servicios al personal, como en el caso de cafeterías, oficinas bancarias, cajeros automáticos y oficinas postales, entre otros. Estas ocupaciones deberán contar con la autorización de la autoridad competente. El proyecto establece que la representación del gobierno a través del titular del departamento encargado de patrimonio del Estado y bajo la propuesta de la dirección general correspondiente, podrá aprobar las condiciones generales para otorgar confesiones y autorizaciones sobre bienes y derechos del patrimonio del Estado. Las autorizaciones podrán ser gratuitas por un tiempo determinado y podrán ser revocadas por la administración otorgante por razones de interés público, sin generar derechos de indemnización. En otro escenario, los diputados y altos funcionarios del Parlamento de la CEMAC han recibido homenaje póstumo este martes a Regret Indetum Luis, quien fuera jefa de servicio a la cooperación chadiana fallecida hace una semana en Malabó. Este homenaje comenzaba con las palabras de los diferentes altos funcionarios del Parlamento y las del secretario general del Parlamento de la CEMAC, Alain de Gervé, Tungu Kambi, quienes han dicho que en este momento se encuentran de luto al ser una pérdida irreparable. Luis deja un vacío en esta familia, pero ellos se quedan con los buenos momentos que ha ofrecido en vida, ya que tenía un espíritu comunitario por la manera que acogía a las personas que necesitaban de ella, añadía Tungu Kambi, enviando sus condolencias a su familia biológica. Luis era jefa de servicios de cooperación chadiana y deja un inmenso dolor en todos sus seres queridos y conocidos. En esta ceremonia de homenaje estaban presentes el embajador de Chad, la embajadora de Centroáfrica, el presidente de la comunidad chadiana, residente en Guinea Ecuatorial y los funcionarios del Parlamento de la CEMAC. Salimos del Parlamento y continuamos con el primer ministro del Gobierno, Manolo Sanzue, que también ha concedido audiencia este martes a la presidente de la Cámara de Consejeros del Reino de Marruecos, Enam Mayara, que se encuentra en el país, en el marco de los trabajos de la undécima reunión anual de concertación de la Asociación de Senados. Enam Mayara se encuentra desde la tarde de este lunes en nuestro país a invitación del Senado de la República de Guinea Ecuatorial. Aprovechando su estancia en tierras ecuatorguineanas, el presidente de la Cámara de Consejeros del Reino de Marruecos, Enam Mayara, participará en los trabajos de la undécima reunión anual de concertación de la Asociación de Senados, Asura y consejos similares equivalentes de África y el mundo árabe, que se celebrará a lo largo de esta semana en la ciudad de la Unión Africana, Sipopo. Para los encuentros que mantiene nuestro país con altas personalidades, destacamos la audiencia que el primer ministro del gobierno, coordinador de la administración pública, Manolo Sanzue, le ha concedido este martes para intercambiar impresiones sobre el reforzamiento de las relaciones de amistad y cooperación que se unen en ambos estados. Ha sido una ocasión propicia para, primero, felicitar al primer ministro por su nombramiento y, en segundo lugar, hablar de los esfuerzos de los gobiernos de Guinea Ecuatorial y del Reino de Marruecos por el desarrollo de sus pueblos y las relaciones fraternales que nos unen, privilegiados por su excelencia O'Bienguema Basso y el rey Mohamed VI. Ha sido una ocasión ideal también para plantear la posibilidad de reforzar nuestra cooperación en el ámbito de sanidad, política y educación. Estamos contentos por haber abordado estas cuestiones con el primer ministro. El primer ministro, Osanzue, por su parte, ha manifestado el interés del gobierno en expandir los lazos de cooperación entre los dos países, puesto que es el interés de nuestros dos jefes de estados, su excelencia O'Bienguema Basso y el rey Mohamed VI. Todo ello, dentro de un espíritu de fraternidad, amistad y hermandad que caracterizan la relación entre ambos pueblos. El gobierno de Guinea Ecuatorial acoge con satisfacción la predisposición de reforzar nuestra cooperación en los sectores de la educación y sanidad, para poder desarrollar la experiencia que tienen en el sector agrícola. Los dos viceprimeros ministros del gobierno, el ministro de la presidencia del gobierno, encargado de integración regional, y el ministro delegado de asuntos exteriores, han asistido al primer ministro durante dicha audiencia. Vamos ahora con el ministro de Justicia, Culto y Derechos Humanos, Reginaldo Villogondón, que quiere que los servicios de su departamento sean eficientes y de calidad. En una reunión de coordinación con sus colaboradores, el Ejecutivo ha expresado su preocupación por la dilatación de los procesos administrativos y les ha hecho un llamado a mejorar la situación. El ministro ha expresado su preocupación por la dilatación en los procesos administrativos, especialmente en lo que respecta a la documentación. Exigió que los trámites se resuelvan en un plazo máximo de 24 horas. Además de la celeridad en los procesos, el miembro del gobierno hizo hincapié en la importancia de la puntualidad. Advirtió anunciando la apertura de expedientes disciplinarios para aquellos funcionarios que no cumplan con este requisito. Villogondón también se refirió a los cambios de destino, señalando que algunos funcionarios están incumpliendo las resoluciones emitidas por el ministerio. Exigió el cumplimiento inmediato de las órdenes de traslado. Por último, el titular de Justicia hizo un llamado a la armonía y al trabajo en equipo, destacando que la colaboración entre los funcionarios es fundamental para alcanzar los objetivos del ministerio. Acompañaron al ministro en esta reunión la viceministra y el secretario de Estado, quienes respaldaron las directrices establecidas por el titular de la cartera. Por otro lado, el ministro de Justicia, Culto y Derechos Humanos, Reginaldo Villogombá, ha presidido el acto de entrega de despacho al nuevo secretario general de esta cartera, Ángel Mariano de Yangtong. En el siguiente reportaje, llevamos más datos sobre él. El acto, marcado por un ambiente de cordialidad y profesionalismo, sirvió para agradecer la labor del secretario saliente, Reginaldo Villogo, quien expresó su gratitud al jefe de Estado por la confianza depositada en él durante su gestión. Villogo destacó también la importancia de la continuidad en los proyectos y deseó al nuevo secretario general todo el éxito de sus funciones. Por su parte, el ministro subrayó que los cambios en la administración pública son una oportunidad para la renovación y la integración de nuevos talentos. En este sentido, felicitó al nuevo secretario general Le Yangtong y lo instó a trabajar en equipo priorizando los resultados y la unidad de criterio. Durante la ceremonia, el ministro hizo también hincapié en la importancia de aspectos como la puntualidad, la vestimenta adecuada y la participación activa en los seminarios de formación que se organizarán en el ministerio próximamente. En la misma línea, los anteriores secretarios generales de los distinguidos Ministerios de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Bosques y Medio Ambiente, Natividad Chebola y Domingo Esonondón han traspasado sus despachos hoy a María Goretti Mitogo Richuebre, quien será la nueva secretaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Durante el acto, el ministro de Ramo, José Juan Don Tomo, ha resaltado la importancia de la profesionalidad y el buen desempeño de los salientes, mientras que el entrante le ha pedido rigor y eficiencia para afrontar los desafíos del momento. Dejamos las entregas del despacho para informarles que el ministro de Obras Públicas, Clemente Ferreiro Villarino, se ha reunido este martes en Malago con los responsables de la firma China Dallian, encargada de rehabilitar las diferentes viviendas sociales del país. Sobre mesa, coordinar los trabajos en el piso piloto y reiterar a la firma la voluntad del vicepresidente de la República de que el 80% de los trabajadores involucrados en las obras sean nacionales. Tras el inicio de los trabajos del apartamento piloto el pasado viernes, el ministro se sentó con la firma Dallian para coordinar las labores y verificar el grado de cumplimiento de las exigencias del gobierno. En este encuentro, el reclutamiento de la mano de obra nacional ha sido el tema central y el miembro del gobierno se ha interesado por el avance de los trabajos, así como por la lista del personal nacional que la empresa prevé contratar durante la ejecución de las obras. El motivo de esta reunión es una reunión de coordinación y de seguimiento de cómo van los trabajos del piso piloto. En la última visita que hice en las obras, mandate a la empresa China Dallian que debe de reclutar el personal nacional, me han traído una lista, esta lista va a ser remitida al Ministerio de Trabajo mañana con la solicitud de este personal y un poco coordinar con la entidad en Pige, con la supervisora internacional que se contrató, con G-Proyectos y con la Dirección de Edificación y Viviendas, la coordinación para que se pueda terminar lo más brevemente posible el piso piloto y poder satisfacer esta demanda tan necesaria que tiene la población de la rehabilitación de las viviendas. Este es un mandato expreso de su Excelencia el Vicepresidente de la República en su afán de que tanto el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial como la juventud tenga acceso al trabajo y tenga acceso a una vivienda digna. Por otra parte, Ferreiro Villarino ha puntualizado que el personal nacional que sea reclutado por la firma debe cumplir con los estándares de trabajo con el fin de garantizar su empleo, tal como lo de SEL, Vicepresidente de la República, quien promueve estas iniciativas. Es importante también, aprovecho, mandar un mensaje a la población que va a poder acceder a estos puestos de trabajo, que debemos ser responsables, debemos demostrar nuestra capacidad laboral y da como se nos ha caracterizado y se caracteriza al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial y a los empleados. Se espera que un plazo prudencial de 21 días la empresa entregue al gobierno el apartamento piloto para que una comisión mixta compuesta por G-Proyectos, Obras Públicas y en Pige verifique la calidad de los trabajos y los certifique con el objetivo de que en el mes de octubre se inician oficialmente las obras de rehabilitación de las viviendas sociales del país. señalábamos al iniciar que ha comenzado este martes en Sipopo, la sexta cumbre de la Organización Africana de Productores de Petróleo, que agrupa a directores generales de cada país productor de petróleo de África. Resaltar que es la primera vez que se celebra esta organización en el país bajo la coordinación de la empresa G-Petrol. África puede dar lo mejor, ya que todos debemos dar lo mejor al continente. Los desafíos y oportunidades deben ser discutidos en un entorno inclusivo. Vamos a poder tomar decisiones inminentes que azotan nuestra organización, que es el mensaje contundente que ha transmitido el secretario general de la APO a los presentes. En la misma línea, la directora general de G-Petrol destacaba el gran impacto de que se lleve a cabo esta sexta cumbre en el país. Es la primera vez, sí, es la primera vez que Guinea Ecuatorial, en esta ocasión representada por G-Petrol, está organizando este evento. La última edición fue el año pasado en Brazzaville y para nosotros es todo un honor. Ya ven que aquí tenemos a invitaros muy distinguidos. Se trata de los directores generales de las empresas nacionales de todos los países de África. Actualmente es una organización que cuenta con 18 países miembros. La mayor parte de las delegaciones están aquí presentes hoy en Malabo y eso da un poco el sentido y la importancia que tiene el evento que estamos celebrando hoy aquí. El ministro de Minas, a pesar de su ausencia, envió un mensaje a los presentes en el que subrayó que el continente africano está preparado para afrontar los cambios que está experimentando la industria en el contexto de la transición energética, así como las decisiones políticas que están dando forma a la oferta y la demanda energética. Durante su intervención también destacó que este es un momento histórico, por lo que la organización debe avanzar unida para unir esfuerzos y enfrentar los desafíos con el fin de posicionarse en el futuro mercado de la energía. Tras estas alocuciones, se procedió a la firma de tres acuerdos entre la APO y diferentes instituciones. Después de las firmas se ha realizado una visita en las instalaciones. Otro aspecto mencionado ha sido el compromiso de Guinea Ecuatorial con el medio ambiente, subrayando la importancia del reciclaje. Estamos trabajando en el reciclaje de materias como chataras de hierro. Es muy importante el reciclaje y el tratamiento de los residuos, entonces con esto queremos sensibilizar a la sociedad de la población que pueda reciclar todo tipo de residuos. A la verga de esta cumbre, Guinea Ecuatorial obtiene un importante reconocimiento a nivel internacional, lo que le permite expresar una perspectiva africana dentro de la organización y reafirmar su posición como un socio energético tanto regional como internacional. Y el dato netamente económico del día tiene que ver con los países de la SEMAC, que han registrado un crecimiento interanual de 2,9% en el segundo trimestre del presente año 2024. Ha sido gracias al buen desempeño de las actividades no petroleras, según informó este lunes el Comité de Política Monetaria del Banco de los Estados de África Central. El Comité de Política Monetaria informó que a nivel de la subregión la economía ha crecido en un 2,9% en 2024 frente al 2,2% registrado en el año 2023. Este resultado se debe principalmente al impulso de las actividades no petroleras que alcanzaron un crecimiento del 3,5% en comparación con el 2,9% del año anterior. En cuanto a la inflación, el Comité señaló que la tasa media anual se situó en 4,2% en 2024 frente al 5,6% en 2023. Respecto a las finanzas públicas, se reveló que la SEMAC registró un saldo presupuestario negativo del menos 0,3% en 2024, mejorando así el menos 0,9% en el año anterior. El Comité también destacó que el Producto Interior Bruto de la SEMAC alcanzó los 6,539 millones de francos Cefas a finales del año 2024, con una tasa de cobertura externa de la moneda del 69,2% comparada con el 74,8% de diciembre del año pasado. Las importaciones de bienes y servicios se situaron en un 4,5% ligeramente por debajo del 4,8% registrado en el año 2023. Por otro lado, el Comité ha decidido mantener las tasas clave de interés de la siguiente manera. La tasa de interés de las ofertas en 5,00%, la tasa de facilidad de préstamo marginal en 6,75% y la tasa de facilidad de depósito en 0,00%. Además, los coeficientes de las reservas obligatorias se han fijado en un 7,00% para los exigibles a corto plazo y un 4,50% para los exigibles a largo plazo. La Comisión Examinadora de las Pruebas de Selectividad de la Región Continental, junto con los profesores seleccionados para el control de los exámenes, ha analizado este martes los protocolos establecidos para garantizar el buen desarrollo de la convocatoria extraordinaria. En un esfuerzo por asegurar el éxito de las pruebas de selectividad programadas para la convocatoria extraordinaria de septiembre, los miembros de la Comisión Examinadora de las Pruebas de Selectividad de esta parte continental del país, liderada por su secretaria María Flora Esonon Cham, se han sentado en esta jornada con todos los profesores asignados para el control de estos exámenes a nivel de esta región. Hoy hemos celebrado la reunión de coordinación para la planificación de las pruebas de selectividad en la convocatoria extraordinaria de septiembre del presente año, con el fin de que los controladores, profesores controladores de aulas, correctores, controladores de acceso y todos los que forman parte del equipo de organización y de ejecución de las pruebas de selectividad, tengan el conocimiento de las pautas y las actividades a desarrollar con rigor en dicha prueba de selectividad. De tal forma que mañana, día 25, corresponden las evaluaciones de la fase general y el día 26, las evaluaciones de la fase específica. Durante este encuentro desarrollado en el anfiteatro de la Facultad de Ciencias Médicas de Bata, se discutieron aspectos clave que influirán en el correcto desarrollo de la convocatoria, incluyendo la logística de los exámenes, la supervisión de los estudiantes y los protocolos a seguir en caso de imprevistos. Hemos convocado a todos los componentes de la parte continental, con el fin de resaltarles, entre otras cosas, las normas de actuación que se reflejan en el afiche que hemos diseñado, con el fin de que los estudiantes puedan retener con más énfasis las normativas, porque les venimos diciendo las normas de boca y lo hemos tenido que imprimir en esta vez para que se respeten cabalmente. Los miembros de la comisión destacaron la importancia de una comunicación fluida entre todos los involucrados, enfatizando que la colaboración entre el cuerpo docente y la administración es esencial para crear un ambiente propicio para los alumnos. Se abordaron también temas como la necesidad de mantener la equidad y la transparencia en el proceso de evaluación. La reunión concluyó con el compromiso de todos los participantes de trabajar unidos para que la selectividad de septiembre se desarrolle sin contratiempos y con la máxima eficacia. Mientras tanto, un total de 250 jóvenes residentes en la ciudad de Moncomo han recibido sus diplomas tras finalizar con éxito una formación impartida por la Cruz Roja con el objetivo de apartar a la juventud de los vicios durante la época vacacional. Un total de 250 jóvenes han recibido sus títulos tras finalizar con el curso veraniego organizado por la Cruz Roja de Guinea Ecuatorial. Según los organizadores de esta formación, este curso dio inicio el pasado 2 de septiembre del presente año con una totalidad de 450 alumnos, de los cuales 150 han podido superar esta formación. La presidenta del Comité Provincial de Cruz Roja, Julia Okomobo, en su disertación, ha matizado que el objetivo de esta formación consistía en la erradicación de un 60% de la delincuencia infantil y colaborar con el gobierno en la formación de recursos humanos en beneficio de nuestro país. En el mismo contexto, el presidente nacional de Cruz Roja de Guinea Ecuatorial, Basilio Ndombeyan, luego de felicitar a estos jóvenes que han aprobado esta capacitación, también ha hecho recorrer a la juventud presente que la formación no solo consiste en recibir los títulos, sino más bien, demostrar lo aprendido en el campo laboral. A la par que ha matizado que esta no es la primera vez ni la última edición, sino más bien, habrán otros cursos en fechas próximas, ya que uno de los objetivos de esta institución que representa consiste en implementar más especialidades para la formación de los jóvenes. Nuestro objetivo es formar, hacer las mismas actividades en todos los distritos, hasta en cabecera de provincias, para que todos los jóvenes tengan la misma formación y que afuera de ser solamente formación, que se forme una familia de jóvenes voluntarios y adiestrados formados para que en el futuro puedan servir a la población infantil. En este acto de clausura, el gobernador de la provincia de Huelenzas ha sido representado por su secretario técnico, Patricio Nzue, quien en su discurso, además de felicitar a los organizadores de esta formación, también ha extendido sus mociones de gratitud a la juventud de su provincia, ya que esta formación les ha permitido a que se alejen de los malos actos vandálicos que últimamente ya se registre en nuestra sociedad. Durante tres meses, los jóvenes se han formado en algunas especialidades como periodismo, gastronomía, administración, agricultura, pedagogía, enfermería, peluquería, bancas y finanzas, derecho e idioma respectivamente. Así también varios jóvenes de familias con escasos recursos de la zona geopolítica A de Banei se han beneficiado de matrícula y material escolar. Se trata de una acción solidaria realizada por la diputada Paloma Oyo Sam. En la ceremonia que reunió a los protagonistas y sus familiares, además de los miembros del Consejo Distrital del PDGE de Banei, la honorable Paloma Oyo Sam, en sus orientaciones desveló que este gesto humanitario es gracias a las políticas del presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, en su lucha de proporcionar el bienestar a todo el pueblo, e igualmente destacó la importancia de apoyar la formación de los jóvenes, sobre todo de familiares con escasos recursos. Antes de concluir su intervención, Oyo Sam apeló a los alumnos beneficiarios al buen comportamiento y no involucrarse en actos delictivos que podrían desviarles de sus objetivos. La parlamentaria procedió a la entrega de material escolar a los protagonistas en compañía de sus progenitores. En la ceremonia, varios padres de los jóvenes agradecieron a la honorable por el gesto humanitario. El acto finalizó con una foto de familia de los presentes. En salud, informarles que un grupo de médicos oftalmólogos precedentes de la Fundación Elena Baraker de Reino de España se encuentra en la ciudad de Bata, donde realizarán consultas y operaciones gratuitas a personas con afecciones visuales. Una vez más, la Fundación Elena Baraker envía una expedición de médicos oftalmólogos desde España para ofrecer atención a las personas que parecen de cataratas en Guinea Ecuatorial. La misión se centra en realizar consultas y operaciones quirúrgicas aquí en la jurisdicción de Bata, donde se espera aliviar la carga visual que afecta a numerosos ciudadanos. Entonces, la expedición está encabezada por la propia doctora Elena Baraker, médica adjunta del prestigioso Centro de Oftalmología de Baraker y presidenta de la fundación que lleva su nombre. Su equipo compuesto por expertos de oftalmología han comenzado ya desde hace días aquí en Bata a brindar atención médica especializada a quienes parecen de problemas de vista. Las operaciones y consultas se llevan a cabo en la clínica La Amistad de los Pueblos, ubicada en la comunidad de Bomud y Anuska, que ha sido habilitada para facilitar esta importante labor y desde allí invitan a todas las personas que sufren de problemas visuales a aprovechar esta oportunidad única de recibir atención oftalmológica gratuita. En el Reino de España trabajan con una red de oftalmólogos que van en muchos países para intervenir a personas que están con cataratas y que no tienen medio para poder beneficiarse de estas cirugías en diferentes hospitales que puedan existir. Teniendo en cuenta que esta iniciativa representa un esfuerzo significativo del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social en colaboración con sus socios para mejorar la salud visual en Guinea Ecuatorial, donde las cataratas son una de las principales causas de ceguera. Precisamente la llegada de la expedición médica no solo ofrece tratamiento sino también esperanza a quienes buscan recuperar su calidad de vida. Relativo a casos, les hablamos de la denuncia de la empresa Segesa a varios individuos aún no identificados que podrían estar robando cables de corriente y desguazando transformadores, lo que está causando graves daños a los trabajos que se están llevando a cabo actualmente en las vías de Malabo. Hace solo un mes que la empresa Segesa inició con los trabajos para solucionar la falta de alumbrado público en toda la ciudad de Malabo, bajo el mandato del vicepresidente de la República, Anguemo Biangmangue. Entre los objetivos del gobierno se encuentra convertir la capital en un lugar completamente iluminado, abarcando todas sus calles y rincones. Sin embargo, para sorpresa de muchos, se ha registrado la acción de un grupo de individuos que busca desacreditar el buen trabajo de la empresa y la visión del gobierno para el país. Nosotros emprendimos ese trabajo hace ya semanas y como muchos podrán apreciar, se está consiguiendo recuperar muchos de los lugares donde teníamos problemas de iluminación. Pero sorprendentemente, estamos constatando que los problemas que veníamos registrando, que eran robos de cables, destrozamiento de las infraestructuras, robos de automáticos en las cajas de automatismo, después de todo ese esfuerzo que está haciendo la Dirección General de Segesa para poder solucionar y dar frente al mandato, hay infractores que han vuelto a iniciar con esos trabajos, han vuelto a iniciar con esas prácticas. Están de nuevo empezando a desmantelar los lugares donde se sabía que ya se había trabajado u otros que incluso se sabía que disponían de material. Prueba de ello, se ha podido constatar detrás del Hotel 3 de Agosto que se acaba de robar cable cuando todo ahí estaba iluminado. La gente acaba hasta frente a los transformadores para sacar el cable para no sé qué fin. Incluso en los armarios, como pueden observar, están desmontando, desmantelando los armarios completos en las zonas aisladas. Esta situación está siendo muy, muy compleja para nosotros. Por eso queremos hacer un llamamiento a la población para que nos apoye en ese sentido, a través de las comunidades de vecinos, a través de la vecindad, para que si ven a una persona abriendo un armario sin tener la identificación de que está acreditada, hacer trabajos en esas instalaciones, que se le detenga y que se llame a las autoridades competentes. Tenemos un contacto a nivel de la empresa Segesa que es el 555-333-500, es el centro de control. Varios como Santa María, Sera, Malabo 2 y San Paca han sido objetos de saqueos donde se han robado todos los cables y desguazado los transformadores, sin importar el perjuicio que esto causa a los habitantes de estas comunidades. Vamos con otros temas. La Organización de Mujeres del PDGE de Mongomo, encabezadas por su presidenta Montserrat Bechimogui, ya se prepara para recibir los restos mortales de la senadora Jesúsa Obonengono, que falleció recientemente en el Reino de España. En este encuentro que ha presidido Montserrat Bechimogui, ha pedido sobre todo la participación de todas las mujeres militantes de esta formación política residentes en el distrito de Mongomo. La coordinadora de la Organización Especializada de Mujeres del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial de Mongomo ha llamado a la solidaridad a todas con el fin de que se note la participación de las mujeres del distrito en todo el acto fúnebre de Jesús Soboanengononchan, quien falleció en el Reino de España, ostentando la responsabilidad de senadora por el partido en la jurisdicción de Mongomo. La delegada provincial y la distrital de Asuntos Sociales e Igualdad de Género de Mongomo también se han sumado a esta convocatoria afirmando la movilización de la masa femenina a nivel de esta provincia para asistir a estos actos de sepello. Permanecemos en Mongomo porque ahí los miembros de la asociación Hijos de Obián destacados en la provincia de Huelensas han organizado una jornada de convivencia con los jóvenes de la célula exterior de la ASO Enoyem, República Gabonesa. Estas convivencias juveniles surgen como respuesta a la solicitud planteada por la célula exterior de la ASO Enoyem Gabón en el sentido de recibir orientaciones sobre el funcionamiento de esta asociación afina al Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Este encuentro se ha desarrollado en la sala de conferencias de Angón donde los jóvenes asociados de Huelentam provenientes de Ollam Gabón han sido instruidos en los ideales de esta asociación por el corneador de Huelensas Leopoldo Azumela quien también ha señalado la importancia de las estructuras en Gabón y donde quisiera que viva un joven de nuestro país. Por otra parte el corneador provincial también ha subrayado que las dos células de base de la ASO de Huelentam y la ASO de Huelentas deben estar siempre en colaboración. La convivencia también ha tenido un momento de ocio con la visita a los lugares turísticos de Mongomo como es la Basílica la Inmaculada entre otros lugares. Otro de los momentos de estas visitas ha sido en una misa de acción y gracia. Este encuentro juvenil finalizaba con un refrigerio. En lo religioso la diócesis de Mongomo ha iniciado el año pastoral con una misa de acción de gracias y petición de dones oficiada por el obispo de la jurisdicción y actual presidente de la conferencia episcopal de Guinea Ecuatorial el monseñor Juan Domingo Beca. Durante la misa hay un mensaje el obispo de la diócesis de Mongomo y actual presidente de la conferencia episcopal de Guinea Ecuatorial Juan Domingo Beca Ha puesto como ejemplo a San Mateo que antes de seguir a Cristo era un hombre corrupto que cobraba impuestos a la gente pero luego del encuentro con Jesús lo dejó todo y se convirtió en seguidor de la palabra de Dios. Hacemos conciencia de que esta diócesis la formamos todos. Esto exige que todos nos sintamos plenamente responsables de la acción pastoral de nuestra iglesia diocesana. El pastor tiene que leer a ovejo. Esto es tenemos que identificarnos con nuestro cuerpo con nuestra gente en la medida en que sus gozos y sus esperanzas sus tristezas y sus angustias El obispo ha pedido que todos los miembros de la iglesia trabajen para mejorar su funcionamiento y esto en fraternidad y comunión. Los feligreses son lo más importante de una iglesia por lo que todos tienen que trabajar para hacer llegar el mensaje de Dios. El obispo también ha tenido palabras para los catequistas a quienes ha propuesto a que hablen de la fe en sus comunidades y ser ejemplo en sus conductas. Los sacerdotes estemos más cerca de los fieles es decir una iglesia que haga idea de una iglesia que sale no una iglesia que espera a la gente y esto se realiza cuando los sacerdotes no siempre esperamos que los fieles vengan a traernos las dificultades que tienen sino también poder acercarnos por iniciativa pastoral a las situaciones que viven. Durante la misa las asociaciones cristianas han ofrecido varios presentes a Dios como fruto de su esfuerzo y antes de finalizar con esta Eucaristía el padre Demetrio Untutumu en tanto que sacerdote de la diócesis ha hecho lectura del memorándum la nueva programación y la resolución de las nuevas actividades programadas para este nuevo año pastoral. No se alejen porque en el contexto deportivo Cachina adelantabas que prosigue la liga militar. Así es Marisol lo traemos tras la siguiente pausa. Unifuente de innovación patrocina este espacio. A nivel deportivo se han disputado este lunes en Bata los últimos encuentros de la cuarta jornada de la liga militar se han destacado el choque entre las fuerzas navales y la brigada de bomberos también la banda musical se ha enfrentado a la unidad mixta de Río Campo mientras que el cuartel central recibió a las fuerzas navales. La fiesta del fútbol militar en Bata continuó de esta jornada en los campos de Migo y Marina donde se han disputado nuevos encuentros de la cuarta jornada. En el primer partido las fuerzas navales y la brigada de bomberos ambos con nueve puntos se han enfrentado en busca del liderato. El encuentro ha sido intenso con goles en ambas mitades en la primera parte las fuerzas navales han adelantado en el marcador pero en la segunda la brigada empató en los últimos minutos manteniendo su estilo de juego. Simultáneamente en el campo de Marina el cuartel central ha logrado su primera victoria de la liga ante las fuerzas aéreas. Este partido mostró a un equipo revitalizado aunque la defensa de las fuerzas aéreas ha terminado cometiendo demasiados errores que le han costado caro donde finalmente el encuentro ha terminado con tres goles a favor del cuartel central. El último encuentro de la jornada ha sido el enfrentamiento de la banda musical contra la unidad mixta de Rio Campo que hasta ahora solo ha conseguido un empate. La banda apoyada por su animado público se ha mostrado superior y materializó sus ocasiones finalizando también con un marcador de tres goles a uno. Hay que trabajar fuerte y duro con el esfuerzo de todos los días cada día el alférez aquí con nosotros el jefe también de Malabo capitán que dice que hay que quedar duro y así gracias a Dios con el esfuerzo y todo eso y de hecho hemos podido tener el partido de hoy. La confederación africana de fútbol ha desvelado el cuadro arbitral que se encargará de impartir justicia en el partido que enfrentará a Guinea Ecuatorial frente a Liberia en el marco de la tercera jornada de las eliminatorias de la Copa de África 2025. De acuerdo con la CAF el partido correspondiente a la tercera jornada de las eliminatorias de la Copa de África 2025 y que se disputará en el estado de Malabo entre Guinea Ecuatorial y Liberia será dirigido por un cuarteto de árbitros de Tanzania. Ahmed Ali Araika será el árbitro central acompañado de Salim Mokon Mohamed y Salif Ompanga Salif Qasim ambos como primer y segundo asistente mientras que Omar Kayoyoko Ramadani será el cuarto árbitro la delegación de la FIFA también incluye al nigeriano Akanji Babangana Kili como comisario del encuentro el congoleño René Daniel Zoya será asesor de los árbitros y el seraleonés Mohamed Bauer Freman se ocupará de la seguridad el partido entre Guinea Ecuatorial y Liberia está programado para el 11 de octubre en el estadio de Malabo Unifuente de Innovación patrocina este espacio esto ha sido todo compañeros en la sección deportiva gracias la China por los reportes con ello cerramos la edición de hoy agradeciendo su compañía en la próxima cita les traemos más noticias Crispin buenas noches buenas noches Marisol mañana volvemos a la misma hora feliz noche gracias a todos